Ok Otro capítulo más De Kaizo Mario 2 Siiii Barco Fantasma Daricido Yes, 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 yes Here we go Wow Este barrio nunca me va a dejar de sorprender con sus etapas No puedo, no puedo Mami, no puedo Nooooo Fuuu Vamos a dejar el grabado Para no le cierran todo Nooooo Me amure mucho Nooooo Guaaay Guaaaay 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 Guaay 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 Gua Gua Que To Muy ¡Evil! 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 ¡Oy! ¡Oiga! ¡Nabule mucho! ¡Heh! ¡You! 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 ¡Dada! Oh yes, yes, yes! No, yes lees ¡Dah! ¡Se montó el río mío! ¡Oiga! solo sonido 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 ¡ Ariel! ¡yo! a 140 ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Tú puedes, Mario! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú no puedes, Mario! Mario, si no pasas esta tapa Luigi se comerá la princesa. Oh, yes. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yes. That. Ja, ja. Da, da, da. ¿Me puedo bajar? No. ¡No, no! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Simplemente no puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Pude, pude! ¡Me sale así de la nada! ¡Uh! Ho Pero ¿Qué es esto? Nah Evil Ghost Yes Yes! Ah, ¿por qué esto es tan difícil? Daaaah! Uuuu, yes, yes! No me says it ... Tpeily.... Ahhh! No puedo. No, 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 no! Ah... Lo tengo, lo tengo, creo, creo, supongo, no sé... Ah, ah, ¿ustedes saben? No, yo tampoco... ¡Ah! ¡Ok! ¡Yessss! ¡Tarú! 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 ¡No puede pasar esto! ¡No! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Mario! ¡No! ¡Pero Mario! ¡Tú puedes! ¡Dios! ¡Tú puedes! ¡Sí! 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 ¡Lo pude hacer! ¡Yeah! ¡No! ¡Yipi! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Tiki tiki 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 tiki! ¡No! 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 ¡Está malo el rap! ¡No! ¡Tiki tiki 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 tiki! ¡Woo! ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Oh no! ¡Lakituku! ¡Ah! ¡Lakituku! ¡Yipi! ¡No! ¡Mmm! ¡No! 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 Oh sí! Noooo! Noooo! Noooooo! No, Mario! Ha nahmandada комментарie! No, Lolazo, no fue Lolazo, Lolazo No, no, no No, no No, Lolazo Voy a grabar en otro Si, si, si No, no, no Latgitukukus, yes, yes Yes, yes Daa Fuuuh, aah,太いた Du 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 Ok Du 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 du, yes Da Da ¿Por qué lo agarro? No tengo idea Voy a grabar en otro lado Sí, porque si no Me la puedo pifiar Oh, sí ¡Ah! 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 ¡Poo! 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 Ha-ha! ¡No, like it too-poo! ¡No, like it too-poo! ¡Ahhh! Oh, yes en esta parte necesariamente va a ser lo grande y prepararse para lo que viene voy a grabar a respirar 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 o ya respirar no 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 lo salve no porque me mando estos los lazos me estoy corriendo no 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 vale que va a darle luego ah no lo y oh oh en la me ya